Vale, voy a pillarme la AFK, ¿vale? Voy a pillarme la maldita AFK porque quiero completar No hay elementales, macho, por favor Esta vez me lo quiero sacar Me quiero sacar la misión de AFK Y últimamente no me están dando AFK y quiero sacármela como sea Es que me veo que me voy a sacar la nueva expansión Y al final no consigo todos los objetivos Así que jugamos con AFK Y ya os digo, lo siento mucho por la conexión O sea, que se me haya ido el directo Muy buenas Esteban Pues nada, aquí estamos Empecé el stream hace un rato Pero se me ha ido la conexión Y a empezar de nuevo Bueno, que esta mujer ya se haya ido me parece bien Otra que se le ha ido la conexión seguro Voy a estar tres turnos AFK Así que me voy a ir al chat y os leo Ah, lo que estaba comentando Alex Mi internet es AeroWifi Yo vivo en medio de un campo En medio de la nada Un día os enseñaré mis vistas desde mi balcón Pero desde mi balcón solo se ve campo Solo se ve campo y campo y campo Entonces aquí no he llegado a un internet mejor Tengo 30 MB, pero es de AeroWifi Entonces el AeroWifi depende mucho también de... Por ejemplo, los días que hace mucho viento se me suele ir bastante el internet Y hoy hace mucho viento Hace sol, pero hace mucho viento Los días que llueve, si llueve poco el internet me va genial Pero si llueve mucho, muchas veces también se tiene corte O sea que... Bueno, al menos nos toca ahora contra el muerto y no nos vamos a comer más daño El problema de jugar con AFK e intentar hacer el objetivo es que con mala suerte en turno 3 O han hecho ya mucho daño Y con muy mala suerte Si no nos saca nada cuando empezamos a jugar Si no me saca nada bueno Empezamos ya con 23 o 24 de salud Es el problema que tiene este... El hacerse el objetivo de AFK ¿Sabes? El contenido del Monster Hunter sigue creciendo Si los dos días vi a un... A un streamer de Hearthstone que estaba jugando Que estaba jugando el Monster Hunter Que por cierto sacan un... Película, ¿no? A la hora del juego Nunca he jugado el Monster Hunter Nunca he jugado el Monster Hunter Por nada, este es el turno en el que no hacemos nada Bueno, este hombre va a Murloc Eso es bueno Murlocs, dragones Dragones será una muy buena opción aquí Va casi todo el mundo a Murlocs Fijaros que la gente cuando no hay elementales Me estoy dando cuenta que la gente está volviendo otra vez a jugar Murlocs Pero yo prefiero ir a dragones Si nos dan cosas buenas ahora de aquí Si me dan dragones... Si me dan dos celadores de aquí Estrela bastante bien Murlocs, uno Tendrá dos ¿What? Vale, ha cambiado dragones este hombre Vale, se ha llevado estos dos Vamos a ver Ahora, aquí empieza la magia Si me da cosas... Bueno, esto que me ha dado aquí Vamos a buscar el de refrescar Entonces, vamos a ver La primera vez que me saca de aquí Hostias Que puta mierda, macho Que malo Todo muy malo, macho No quiero ir a Murlocs Este no me sirve de nada Ahora que tengo esto, macho O sea que... Voy a tirar esto por tempo Pero esto ha sido una gran cara Lo haber cogido esto Pero es que lo que me han dado también Vaya, vaya, vaya mierda Vaya mierda me ha dado, macho Que malo Que malo Espero no me doy mucho daño Madre mía Vaya, pega aquí Vale, bien Aquí... Bueno, venga Limpiamos algo Aunque sea No nos mete mucho daño Me gustaría ir a dragones Tengo nuevo Pero no, si me dan Murlocs Robo, Murlocs, Murlocs Dragones Viro mezclado Viro mezclado Vale, si me dan esto La putada es no haber aprovechado esto Pero bueno Entonces fijaros que empezamos ya con 27 de salud Si que es verdad que antes la he cagado Esto lo tenía que haber mantenido Pero no quería comerme más daño Y como realmente no sabía Si iba a ir a Murlocs o no Pues bueno Nada, esto lo voy a dejar aquí Voy a ver al chat, chicos Yo me saqué el logro de AFK con dragones Pues yo pienso que es una buena opción A ver, yo pienso que es muy buena opción Que no estén los elementales Ya de inicio Está bastante bien que no estén los elementales Pero dragones es que Yo que sé A mí los dragones me gustan mucho Y los veo una buena opción Para lidiar con casi cualquier cosa Porque se puede hacer tos Y tener escudo divino Le falta veneno para ser mega top Si le pudiese dar veneno a los dragones Ya serían, yo creo, incluso que mejores Que los elementales Limpiarme algo, cabrones Limpiarme algo Que no me siga comiendo daño Nos mete 8 Ya nos deja ya 19 Ya tenemos que tener muy buena suerte Para salir de esta O sea, ya lo digo Vale, contra el muerto Contra el muerto Madre mía, tío Nada, me llevo esto Contra el muerto No tiene nada O sea que Y por qué 3 turnos No sé Es un objetivo que De las misiones de Battleground Vale Que realmente no te sirven para nada Solo te sirven para la experiencia Esta que os dan La bolita de esa naranja Vale Que no sé para qué sirve Pero sirve más bien para nada Nomi multiraza Es que eso sería lo suyo Una Nomi específica para cada uno Una Nomi que nos sirviese para todo No, debía ser Debía ser, claro Obviamente debía ser multiraza O sea, que cada Tipo Llevase Por ejemplo Que los demonios Llevasen la tsunami Diabólica Vale Que cada vez que juegues Un Un demonio Decesdas El resto de demonios Eso sería bastante bueno Esto me nos va a llevar Cierta ventaja Si jugando Quizá marquen la diferencia ¿Quién sabe? Esto debería de quitármelo Posiblemente También nos puede ir sirviendo Preferiría en ese caso Vender esto Esto de momento Lo voy a aguantar Vale No es que tenga Un pedazo de mesa Pero bueno Esto lo voy a poner aquí Esto voy a ponerlo aquí Y esto lo voy a poner aquí Al final, ¿vale? Para que no me toque este Aunque muy posiblemente Con la mala suerte que tengo El primero que peguen Sea a este Pero bueno Vamos a ver Muy buenas Chanky ¿Cómo van las partidas? Pues he jugado solo Esta es la segunda partida La otra partida Iba 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 con el eventales Y se me ha ido la conexión Y no hemos podido Recuperarla O sea que Mal En un momento mal ¿Sabes? Me parece mejor El loro con último saliento Y varón Ahora mismo aquí En esta partida Te refieres Diego una mesa Muy parecida a la nuestra Pero obviamente mejor Porque ya tiene El op-eneno Ya tiene los piromato Es realmente La ventaja Que nos ha ido sacando ¡Eh! Al final nos sacamos esto ¡Uh! Vale, bien Por los pelos Pero bueno Yo no voy a seguir Recibiendo daño Solo que este hombre ¡Uf! Y los robots Contra los murlocks Murlocks No sé yo Mmm A ver Este hombre iba Murlocks Esto puede estar bien Al menos para el veneno O para esto La cosa es que en ese caso Si pillo esto Subo Dame el maldito brand Que volvamos a la partida ¡Joder! Me da mierda Me ha dado mierda Literal Esto sé que es mierda No me quiero morir Cojones ¡Ah! ¡Ah! Esto es muy bueno Me ha dado dos Macho, tío Solo me falta el brand Solo me falta el brand La cosa es que estoy por quitar Aunque sea este Aguantaremos Está metiendo de seis Yo creo que en teoría Deberíamos de aguantar En teoría Entonces no me la voy a jugar Pero que no me han dado dos Está bastante bien La putada no tiene el brand Habrá que gastar primero uno Intentar sacar el triplete de aquí Y así aprovechamos el segundo Bueno, aquí La cosa es que no nos vamos a comer mucho daño Yo creo Por el tema de que Son bastante baratos Subes birros Salvo este Que nos lo ha puesto en la última posición Madre mía Que nos comemos Bueno Tampoco mucho Son nueve Nos dejan a diez Es que la putada De pasarse El objetivo de la FK Es El no morir de antes Pues bueno A ver si recuperamos Con esto Entonces Voy a quitar ya este ¿Vale? Vale Me va Ya tanto en la salud Como este No me ha dado el triplete Debería dar aquí salud Para que me sacase el otro Debería quitarme esto Nada Si me saca el triplete este Me lo... Vale Bien Venga por favor Dame a Bran Tío Venga que volvemos Venga que volvemos Chicos Dárselo a este Tío Dame al rey Dame al rey Yo que incluso Me refiero un rey Vale Que aguantamos Eh Eh Mientras Puede ser que tengamos Una oportunidad aquí Lo veo un poco complicado Vale Bien ¿Mal? Me tendréis que haber pegado aquí O aquí Vale Vale Puede ser que con la salud Que tengamos Aguantemos Vale Vale Bien Bien Que se me ha quedado uno de salud No No me toque No Vale Está en agua No Vale Vale Aguanta 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 Esperate que volvemos Eh Esperad que volvemos A la partida Aquí Es que Los robots Nos van a reventar Lo imposiblemente Necesito Murlocs Este no Por favor Deberíamos de subir ya También os digo Aguanta Chungos Me la juego De aquí Chico Este que pegue Primero Este que se lo de Sobre todo A este E intento Aguantar No de otra forma Aquí Me voy al chat A ver que pasa ¿Sabes que hay una forma Que el bot Se lea el chat? Si Si se que hay un montón De apps Que debo de añadirle Al Al twitch Pero Llevo Una semana Que apenas He entrado Por aquí Vale Volví Me encanta el loro ¿Qué pasó? Se cortó el stream Si Antes se me cortó el stream No sé que me pasó Yo pensaba que era algo De Hearthstone Pero también me ha echado De la partida Y ya me di cuenta Que ha tenido Pero nada Realmente Han sido Cuatro segundos Soy muy del último aliento No A mi realmente Los últimos alientos También me gustan mucho Vale A lo mejor se puede Vale No ha muerto No ha muerto Eso también Depende todo Del barquito Vale Bien Depende todo Del barquito Vale bien No le den nada caro Ni nada bueno Eso es bueno Bueno Medio bueno Vale Me siguen aguantando Me siguen aguantando Me aguantan Me aguantan Me aguantan Aquí Ay Me gusta Eh Que se vuelve Que se viene remontada Estoy por no quitarme El maldito escudo divino Macho Solo que el brand Y el Tener el brand Y el escudo divino Son muchos espacios Uff Que bueno es esto Uff Que volvemos a la remontada Pues en ese caso Si que me voy a quitar El escudo divino Y me voy a coger Eh Venenito Chetar M- 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 ¡Oh! Segundo gran ¡Oye! No pinta mal la partida, ¿eh? Ahora, ¿eh? No está tan mal ahora Vamos a ver si no notan ahora, pero... No tiene mal... No, no pinta mal Me da miedo este, el robot El Kante iba a Murlo y ahora ha cambiado robot Y va ahí con 40 de salud Si me saco el brand dorado ya Sí que tenemos una gran posibilidad de ganar Todo depende de cómo tenga La malífica los robots Si los tienes muy chungos con el... Con estos, con los de P.O.W.O. Y con interacciones con Scooby Divino Así que me la pueden liar Bueno, ¿me la pueden liar aquí también? No Vale Necesito el brand dorado Si ya no está el brand dorado, ya... Ya no me quejo Ya... Sería lo suyo Solo quiero dragones para nacer una puta... Vale Vale Uff, cuántas cosas, machos Me están dando muchas cosas Vale Si me saca este me da igual no aprovecharlo Pero no me lo ha dado Vale Se me saca este me da igual no aprovecharlo Quiero hacer si me saca este... Quiero hacer si... Pues así se queda, machos A ver si esto aguanta Vale, es lo que he aumentado Ay, tendría que haber puesto el veneno Bueno, da igual, no pasa nada No pasa nada Ya está, ya realmente no le queda nada No le queda ya nada Hemos vuelto a la puta partida Vamos por lo alto, macho Por lo alto, porque estamos haciendo Bastante años y los veo bastante bien Me falta el gran dorado, macho Me falta el gran dorado Esto va a ser una putada, también os digo Pero al momento me están dando cosas Que incluso no voy ni a subir Me falta aquí el oeste Necesito sitio, ahora sí que no quiero quitar nada A las malas quitaría este Ay, hijo puta No sé si me renta Supongo Ay Este no Voy a, prefiero mantener un brown solo La cosa es que primero va a tener el veneno Prefiero que sea uno Prefiero que sea uno Incluso de los más Débiles Este mismo aquí Este aquí Dejadlo en Si tenemos suerte Tiene veneno Me limpia dos pedazos de Lo suyo sería que nosotros pegásemos Que no lo atacase Si tiene Que la va a tener ya Está metiendo 21 y de 15 Cuidado Está metiendo 21 y 15 No sé yo Lo veo un poco complicado Si tiene ya los malditos Si tiene ya La nadina Y tiene los dragones muy chungos Lo veo un poco complicado Voy a dejarlo así Por si tuviesen los escudos Hostias Bueno, si me pega el primero Pega aquí Vale, bien Me vale, me vale, me vale Pega aquí o aquí Pega lo paga lo peor Pero bueno, ya no le queda nada Ya con lo que nos queda Nosotros de veneno Eso ahí Eso ahí Y ese ahí Y me siguen aguantando O sea que La cosa Me ha tocado vender el plan ¿Vale? Si queríamos Más o menos Medio asegurarnos La partida Antes a este hombre Le he montado O sea que Venga, coño Dame Dame algo Dame algo Dame algo Que me vaya Cabrón Joder Machos Tenía Cosas Interacciones Con escudo divino Podríamos Joderle Y pillarnos esto Vale La cosa es que esto Debería de pegar En segunda posición Seguir manteniendo El veneno Solo que el veneno No va a servir De nada En primera posición Es complicado Tiene 3 o 4 Pirros Que tienen Escudo divino Y provocar ¿Vale? Porque se lo ha dado Con el Plastabot Entonces Yo el veneno Si lo aprovecho aquí Claro Lo suyo será que esto Pegase Y ya le quitase Pero bueno Teniéndole dado Escudo divino En verdad Y dejar esto Todo aquí En teoría Creo que debería ir bien Pero no lo sé Me da la rabia Perder esta partida Después de lo mal Que íbamos Y lo bien Que vamos Ahora Vale Es que siguen aguantando Es una putada Ahí No sé yo ¿Eh? Cómo va a ir esto ¿Eh? Vale Bien Esto es nuestro La cosa es que No le hacemos Mucho daño Sigue aguantando Pero en teoría Lo tenemos ya La cosa es que No quiero quitarme nada Estaría bien Que me deseen Un maldito rey Para que podáis Hacer espacio Pero claro A ver Esto me lo voy a coger Por si a moscas Intercambio o algo What the fuck Tío Subo de nuevo Me voy al chat A ver Qué me decís vosotros Que diría Está bien así puesto Yo creo ¿No? Ay Dios mío Todo lo que me habéis escrito Y no lo he estado leyendo Pasaste los tres turnos Sin hacer nada Para hacer la misión Sí Correcto Estuve tres Para no hacer la misión O sea Para poder hacer la misión Si tienen a Dina Ah vale Bien Voy ya ahora al día Pues nada Oye Puede ser que nos saquemos esto ¿Pensáis que la posición Es la mejor La más idónea? Yo creo que sí ¿No? A ver Esto sería Lo más idóneo La cosa es que este hombre Va a tener el Este pegue Pegue donde pegue No va a hacer nada Si nosotros pegamos primero Prefiero que pegue este ¿Vale? Todo depende de cómo haya puesto El SEGA enemigo También lo digo Si lo pone en las primeras posiciones Me la puede liar un poco más Vale pues no tío Pues no lo hemos sacado No lo hemos sacado en teoría Es que los robots Siempre lo he comentado yo En todos los vídeos Esto me parece muy malo Tiene un 15-23 Ahí sí Que estos se van a ir Lopando un poco más Y yo pensaba que No iban a ganar Ha sido gracia El Bran El Bran es súper esencial Para jugar Murlocs A día de hoy Si no lleváis a Bran Hiper complicado ganarlo Pues nada tío No hemos sacado la visión Aquí en directo Me cago en la leche Esto lo subiré Posiblemente hoy Al canal de Youtube Chachi guachi Chachi guachi Pues nada Además estoy subiendo Ahora un poquito más La clasificación Si que es verdad Que ahora mismo estoy jugando Cosas un poco más serias En vez de jugar Cosas memes Si que es verdad Que también estoy probando Cosas con Provocare Y demás Pero Pero oye Bastante guay Que nos hayamos sacado Ya la visión Me voy al chat No había un logro De ganar en nivel 1 No No hay ningún No hay ningún Logro de nivel De ganar No hay ninguno De ganar a nivel 1 Estoy leyendo En el chat Razor juega bestias Ole ole Los caracoles Razor en una buena Muchas gracias Madre mía Esta ha sido la quinta vez Que intento sacarme esto Vale Que intento sacarme En la misión De la AFK Vamos a pasarnos Os voy a decir Los que me quedan Realmente lo tenéis puesto En la descripción De los vídeos de Youtube Pero No esto no está aquí Pero a ver Vale 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 Antes nos hemos quedado En tercera posición En la partida Que hemos Bueno Que se me ha desconectado Vamos a ver Las misiones Que me quedan Para que Haga una idea Más o menos Vale Este me queda Me quedan Aún 56 Hay que darle El gato El gato Me lo quiero sacar Cuando pueda Y estos dos Que van a ser Muy complicados Ayer casi Me saco Una partida Con No ganando Toda Vale Pero en Pero sacándome Este Vale Le acaba En primer puesto Sin perder Ninguna ronda Vale Voy a quitarme Ya el de AFK Acaba en primer puesto Con el AFK Después de estar Ausente Durante Tu tercer turno Y estas Las que nos quedan Vale Me quedan El tema De los sombreros El de quedar En primer puesto Con el gran Akazaham Después de haber Activado El bloque de hielo Queda Edwin Galakron Calzas Y capitana Colmigarcio Porque la reina Afloja Toda ya la quitaron Todas las demás Misiones Ya están todas Completadas Me faltarían esas Solo Macho Ya con eso Ya me quedo Satisfecho Vale Fijaros que Yo creo que Los que más Me van a costar Van a ser Estos tres Estos tres Son los que más Me van a costar Seguro Esto realmente Tampoco es tan difícil Pero Este me va a costar Y Estos dos Obviamente Este sobre todo Este debe ser La partida Perfecta Vamos Con eso Con el Transfigurador Posiblemente Se podría hacer Pero ahora Ya no lo sé Y ya os digo Nos quedan estos Realmente Héroes quedan cuatro Por subir Y ya esto Es ponerle los sombreros Y con este Pues sacárnoslo Así Así que nada Que ahora es Son las una Voy a despedir Y le pido Porque creo Que muy posiblemente Vaya a despedir O sea Vaya a subir el vídeo Así tal cual A youtube Así que nada Me voy a despedir El vídeo De youtube Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Darle like Suscribiros al canal Y nos vemos En el próximo vídeo De Hearthstone Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!